Bienvenidos al nuevo programa de conocimiento inútil, siempre con la compañía de mi buen amigo, héroe de mil batallas, viejo lobo de mar, conocido también como el pequeño concha ilustrado, y hoy día vamos a conocer por qué le decían o le decimos así. Mira Claudio, tú sabes que yo dibujo monitos, entonces quise a los monitos colocarles algún texto arriba que diga, por ejemplo, monitos, y compré una caja de letras, de letras de goma que son para niños, para jugar, y mira, aquí están las letras, ¿ves? Te las muestro, ahí se ven, ¿cierto? Son espectaculares, ¿ves? Y aquí lo interesante es que yo estoy leyendo al derecho, pero tú estás leyendo al revés, ¿cierto? Al revés. Al revés, porque son, porque las letras tienen que estar al revés ¿para qué? Para que con un tamponcito, mira aquí está el tampón, ¿ves? Con tinta, uno pueda escribir cositas así. A ver, ahí, que no me dé, ahí, ahí está. ¿Ves? Al derecho. Y ahí queda al derecho. Bien, y ahí, entonces, con este, que es un juguete, que es una cosa muy divertida para niños, y además lo recomiendo porque es muy creativo, se me ocurrió, ¿por qué no hablamos un poco sobre los sistemas de impresión y de cómo ha ido evolucionando tan rápidamente este asunto de que ahora tenemos fácilmente una impresora en la casa? Siempre hay que partir por este caballero, ¿cierto? Por Gutenberg. Un hombre visionario en su momento que vio que se requería un poquito más de rapidez en la producción de un libro. Iba a decir publicación o redacción o impresión, pero no, no, es algo parecido. Antes los libros se copiaban a mano. Bueno, pero más que este Gutenberg, Claudio, es este Gutenberg, ¿cierto? Exacto. Sí. ¿Por qué? Exacto. Hay dos cosas de Gutenberg que siempre me han gustado. Uno es que él era un innovador, un tipo que quería hacerse millonario con el gran invento del siglo. Nosotros tenemos a Steve Jobs, ¿cachai? O tenemos a Bill Gates. En realidad en el siglo XV fue Gutenberg. Él, en realidad lo que hace es agarrar varias ideas, los sistemas de los chinos, de los tipos móviles, pero él lo que hizo fue inventar un sistema en donde se pudiese copiar una letra y hacer múltiples copias de esa letra. Por lo tanto, él podía tener a disposición una gran cantidad de letra G, por ejemplo, o una gran cantidad de letra U. Y con eso se podía construir un texto muy extenso sin tener que tallarlo siempre en original y después tener que hacerlo de nuevo. Pero mira lo divertido. Estoy pensando que si escribo mi apellido necesito cuatro letras A. ¡Urgente! ¡Cuatro, maestro! Exacto. ¿Ves? Claudio se necesita... Claudio. No. Una de cada uno. Una de cada uno. Sí, pues ve. Ya. Esto es en el siglo XV, ¿cierto? En la época del Renacimiento, Gutenberg se manda a la parte porque publica una Biblia, es decir, populariza la Sagrada Escritura y es indetenible. La historia de él da para escribir enciclopedias, que de hecho hay. Nosotros queremos centrarnos en esto. Esta es básicamente la idea de Gutenberg, que haya un tipo móvil y que tú puedas tener una cantidad en reserva de muchos tipos de letra A, de letra B, de letra C, y vayas armando tu libro, tu oración, tu frase, tu párrafo, etc. Y es lo que yo tengo acá, que ya no mostré, salvo que, como es un juguete para niños, aquí hay una de cada una. Entonces a Gutenberg no le habría servido esta idea, ¿cierto? El tipo móvil, y esto va a entrar por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Muchísimo tiempo, hasta el siglo XIX. Hasta este siglo XIX. Ah, exacto. Hay que entender un poco es que en el siglo XIX lo que sucedió es porque el mundo moderno explota y las necesidades de la sociedad industrial en específico, de los países desarrollados, es tal que si tú puedes construir una hoja en un día, digo, tomando letra por letra y colocándolo en una plancha, en realidad en tuya hora necesitas que sea en medio día y después que sea en tres horas y después que sea en una hora, porque hay que imprimir diarios, hay que imprimir panfletos, hay que imprimir muchísimas cosas que se necesitan, especialmente para los diarios de la época. El New York Times se hacía a mano hasta la mitad del siglo XIX y hacer a mano un diario implicaba que uno, los diarios eran chiquititos, o sea, estos diarios que nosotros conocemos de 50, 60 páginas en el siglo XIX eran imposibles. Casi siempre eran de cuatro hojas porque exigía una gran cantidad de trabajo manual poder hacer una hoja impresa. Por lo tanto, se necesita buscar y encontrar un sistema mecánico que reemplace al ser humano y vuelva a esto un proceso un poquito más rápido. Esta es la máquina que inventa este caballero, que él en realidad vende los derechos, ¿cierto? Esta máquina gigante, enorme, sirve para escribir entonces líneas de texto fundidos en plomo. Por tanto, acelera enormemente el tiempo que se requiere para armar una página, tanto una página de un libro como una página de un periódico. Esa es la idea. Esta máquina, alguna vez con Claudio lo conversábamos, es como el equivalente de que, oh, llegó Windows 95. Caramba, viene con procesador Pentium. Pero pronto va a cambiar. ¿Ves? Luego vino el Pentium Plus. Sí. Ahora, lo que he tenido de la linotipia, uno es que el nombre es súper simple. Es Line of Type. Línea de tipos. Una línea de tipos. De ahí viene el nombre. Lo otro es que Mergenthaler, que fue el inventor de esta máquina maravillosa, fue uno de tantos inventores de la época que trató de solucionar este tema, pero él lo logró. Y de las líneas nos vamos a las cajas y a las placas. Mira, aquí Claudio, arriba, siempre tiene que estar al revés. Dice, este es un diario francés. Le democritique, etcétera. Eso, el nombre del diario es un cuño y es permanente. Y seguramente, hasta podríamos decir que es de otro metal. Están los panes de texto ya perfectos, están listos abajo. Armados por esta máquina. Pero falta algo más. Algo que la máquina todavía no hace. ¿Qué es, Claudio? ¿Qué es el título? El título de cada texto, ¿cierto? Exactamente. Aquí se ve bien. Aquí hay siete columnas, porque cada columna es lo que va escribiendo este operario. Pero los titulares son más grandes. Por lo tanto, existía un especialista, un operario especial, que tenía una videotipa más chiquitita, que era casi una cajita de metal fundido, con letras especiales para títulos. Que eran las letras gordotas, grandotas, para hacer el llamado del titular. Correcto. Y ese operario era un experto. Era alguien de mucho recorrido, con años de experiencia, y casi siempre había sido criado en el ambiente de la impresión. No era alguien que hubiese estudiado, digamos. Por supuesto, claro. Y notemos, por ejemplo, que la forma en que se acomoda el texto es con una especie de comodines, de manera que quede centrado, que quede más arriba, más abajo. Era realmente un arte, y un arte pensado por ahí, por ese operario, al revés. Eso era lo increíble. Ahora, bueno, no sé cuánto chiste ese pobre operario que llegaba a su casa después, a ver a su esposa y le hablaba al revés. Porque estaba todo el día hablando al revés. Claro. O mateamos, una cosa así. Claro. Casi como el coa, pero en infinito. Cuando uno dice los brocacochis, todas esas cosas. Pero letra por letra, al revés. Esto todo era plomo. Y el plomo, tú sabes que es dañino para la salud. Produce saturnismo. Ya. ¿Y cómo se podía corregir o tratar de minimizar ese efecto? Sí. Aquí entra un poco la historia personal. Mi padre, que me está escuchando en este momento. Un saludo para ellos. Mi padre trabajó, estudió en la Escuela Nacional de Arte Gráfica y fue el inotipista del Sur en los años 70. Y en su contrato de trabajo, todo el inotipista en Chile recibía un litro de leche a la semana. Claro. Básicamente porque al lado de él tenía un depósito con vapores de plomo que estaban emitiéndose constantemente. Entonces, el envenenamiento por metales pesados era bastante común en la pega. Claro. Exacto. Mire, y eso no fue hace mucho tiempo. Recordemos que ahora, en los últimos 30 o 40 años, ya se sabe que el plomo es perjudicial y que hay que sacarlo de todos lados. La famosa gasolina con plomo que mataba a tanta gente. Pero en una época un poquito más inocente y algo más antigua, el operario trabajaba todo el día con plomo, rodeado de plomo. Y por tanto, recibía a cambio un generoso litro de leche. Y con eso estaba por sentado, estaba salvado. ¡Aleluya! ¿Cierto? Absolutamente. Ahora, el inotipista es muy interesante porque es una pega extraña para la época del obrero chileno de la época. Porque el inotipista debía escribir bien. O sea, él debía conocer las reglas ortográficas al dedillo porque era la primera línea de control de que las palabras estuviesen bien escritas. De partida. Además, tendría que digitar muy bien. Es un tipo con habilidades manuales. Pero también debía saber de mecánica porque la inotipia es una máquina, es una pieza de ingeniería y tiene resortes, cables y pernos. Por lo tanto, debía saber de mecánica. Claro. Y como toda, me imagino como un tractor, por ejemplo, en el campo, tenía sus mañas que había que arreglarle atrás con un alambrito. Absolutamente. Incluso detrás de la inotipia hay un riel. Ah, creo que aquí está. Ahí. Bueno, ahí se ve. Ahí está la línea de inotipias. Y atrás, justo detrás de las máquinas, hay alguien caminando. Ese seguramente está repartiendo algo o solucionando algún problema en las máquinas. Porque esta era la forma. Bueno, el diario El Sur en Concepción, el diario Mercurio en el centro de Santiago, tenía esto. O sea, plantas completas de máquinas con operarios escribiendo líneas de tipos para las ediciones diarias de los diarios. Esa era la pega. Un gran libro de tipista de la época, además de mi abuelo, papá de mi papá, Manuel Rojas. Ah, sí, por supuesto. Mira, hay un dato más y con eso estaríamos hoy día cerrando este tema que yo creo que no se puede cerrar hoy día. ¿Cierto? Los sistemas de impresión es una novela inabarcable. Pero quiero que veamos esto. El teclado. Ah. Es muy bonito el teclado del principio, ¿no? Sí, es muy lindo. Mira, te adelanto y te dejo el pase. El teclado que nosotros conocemos, el de este computador con el que estamos grabando, es lo que se llama un teclado QWERTY, que es un teclado inglés que se impuso sobre los demás. Y ese ordenamiento yo creo que no va a cambiar jamás. Sin embargo, el teclado de las máquinas del Inotipia era distinto, ¿cierto? Sí, absolutamente. Además, primero porque en la época en que se inventa la Inotipia no existía un estándar del teclado. Por lo tanto, incluso las máquinas de escribir en esa época tenían teclados completamente diferentes al nuestro. El hecho de que nosotros usamos QWERTY significa que simplemente fue el estándar que ganó en la época. Exacto. El teclado de la Inotipia tenía tres secciones. La izquierda, que es la negra, que son las letras minúsculas. A la derecha, las teclas blancas, que son las letras mayúsculas. Claro. Y en medio están las teclas azules, que son los caracteres especiales. Sí. Que son los grados o números o caracteres especiales. Cosa que sucede también cuando nosotros trabajamos con un editor de texto contemporáneo. Entonces, también nosotros podemos elegir el tipo de letra. Es extraordinario pensar la cantidad de recursos, de espacio y de gente que se usaba para publicar un diario. O incluso, el diario era la presión de todos los días, pero también ocurría con revistas, con otras publicaciones. Bueno, con pasquines, con carteles llamando a una u otra causa. Todo eso era Inotipia. Prometemos, ¿cierto? Es fácil prometer, prometemos. Estamos en época de elecciones aquí, podemos prometer. Claro, y vamos a crear un nuevo referente social que aglutine a todas las fuerzas linotipistas. ¿Para qué? Para que en una oportunidad próxima hablemos de la segunda etapa. De cómo se va la Inotipia, entra otro sistema, y ese sistema ligerito va a desaparecer por el actual, el de ahora. Y ese, adivina qué, va a desaparecer. Si es que ya... Oye, a lo mejor ya desapareció. En el rato que demoramos en grabar este programa, desapareció. Lo dejamos hasta ahí. Claudio. Conocimiento inútil para un mundo inútil. Conocimiento inútil para un mundo inútil.